Por tu belleza chinita, yo me enamore Juanita Por tu belleza chinita, yo me enamore Juanita Es a tu linda miranda, me cautivaron mi alma Es a tus lindas mirandas, me cautivaron mi alma Ahora, así con todo cariño, para toda la familia, la sopanación del pueblo de Acián Así Miguelito Nacho baila con Linder Y yo te queriendo chinita, yo te llamando Juanita Y yo te queriendo chinita, yo te llamando Juanita Es a tu lindo besito, te cautivaron mi alma Por tu bendito tan tierno, me cautivaron mi alma Eres chinita y eres Juanita, la flor hermosa del jardín Es por eso que yo te he querido, Juanita de mi corazón ¡Jala! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!